Busco un corazón que me pueda amar Busco una razón para no llorar Que tenga sentimientos que duren para siempre Que le guste decirte quiero Que jura amarme eternamente Necesito a alguien que vuele junto a mí Que me enseñe a ver que puede existir Con un solo beso, un amor sincero Que camine de mi mano y nadie puede separarnos Necesito a alguien que me dé sonreír Que pueda creer en un amor así Nada que explicar, no hay que complicar Busco en el destino Quien quiere estar conmigo